No espero, no voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que yo Que sufro al mirarte Tan cerca mis pasos Sin poder decir Quierme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma Tu más grande altar Ay, pero quédeme Solo basta una sonrisa Para hacerte regalos Sobre el cielo La luna y el mar Yo que soñé Con tener La reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo Ya no tengo Que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte Entre regalos Sobre el cielo La luna y el mar Sobre el cielo Sobre el cielo La luna y el mar Sobre el cielo La luna y el mar Sobre el cielo